Ya estamos de regreso. Morena fue otro de los partidos políticos que se sumaron a señalar en instancias como la Procuraduría de Justicia, el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, la posible existencia de irregularidades en la promoción política que se llevó a cabo desde la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, bueno, pues en favor de quien era su titular, quien ya anunció que busca contender en 2018 por la gubernatura de Diego Rodríguez Vallejo. Por hoy invitamos a Alma Alcaraz, la Secretaria General de Morena en Guanajuato, bueno, para que nos platicara qué es lo que están viendo en esas conductas que les parece que es lesivo de la contienda que se viene. Alma, bienvenida. Gracias. Muchas gracias, Arnoldo. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Muchísimas gracias. Bueno, pues un saludo a toda tu enorme audiencia que nos escucha y que nos ve a través de este medio. ¿Cómo analizaron las cosas? ¿Desde cuándo estaban siguiendo esto? Bueno, lo estábamos siguiendo desde hace bastante tiempo. Se presentó ante el Instituto Estatal Electoral de Guanajuato una denuncia precisamente que recapitula una serie de hechos que se van dando desde aproximadamente el 2015, que es cuando toma este señor las riendas de la Secretaría de Desarrollo Social, 2016, que ahí hay un crecimiento incluso en el presupuesto de egresos dedicado a esta secretaría, así es, con este programa Impulso, y finalmente en el 2017, que desde luego, Arnoldo, lo que nos queda muy claro es que de ser, de permitírsele a esta persona contender en un proceso electoral, ya sea primeramente interno como precandidato de Acción Nacional y posteriormente como candidato constitucional, estaríamos hablando de que estamos entrando en una contienda inequitativa por completamente, completamente inequitativa, ya que esta persona, Diego Sinué, bueno, pues tuvo a su disposición una cantidad de recursos increíble. O sea, el planteamiento financiero de una campaña política, no recuerdo, pero no excede los 90 o 100 millones de pesos totales para hacer campaña. Digo, si no ejerció un presupuesto normal en su dependencia de unos casi 2 mil millones de pesos y un programa adicional que fue Impulso, que creo que se llevó a otros 2 mil millones de pesos. ¿Esto se vuelve absolutamente desproporcionado? ¿Es lo que ustedes están planteando? ¿Por ahí va el asunto? Por ahí va el asunto, claro que sí. No habría candidato que pueda alcanzar ni de lejos una promoción como esa. De ninguna manera. Y si nos vamos precisamente, o sea, si nos vamos con más exactitud al presupuesto de egresos del Estado que estuvo manejando y que se estuvieron aprobando en lo que es el Congreso del Estado, desde luego, por ejemplo, a esta secretaría se le destinó del 2013 al 2014, cuando todavía no estaba Diego, sino al frente de esta secretaría, 2 mil 120 millones de pesos. Un poquito más, 2 mil 121 millones de pesos. Del 2015, 2016 y 2017 se le destinaron 7 mil 899 millones de pesos. Estamos hablando de 8 mil, casi 8 mil millones de pesos. ¿Tú crees que la intención no era combatir la pobreza, sino construir un candidato? Por supuesto, exactamente, exactamente. El gran problema aquí, como bien dices, Arnoldo, es que los polígonos de pobreza que se supone que fueron detectados y que eran los que se estaban apoyando o combatiendo la pobreza, pues bueno, no se ve un avance importante y significativo para sacarlos de la pobreza. Por el contrario, se ve la construcción de una candidatura y que yo creo que Diego Sinuel la deja bastante clara, cuando al día siguiente, precisamente de su renuncia, él dice, voy por la candidatura a la gobernatura. O sea, ni trataron de ocultar el tema. ¿Está descarado? Totalmente descarado, totalmente descarado, después de un escándalo que se da en uno de los periódicos de circulación en todo el estado. Eso se da un sábado. El reportaje de AME. El reportaje de AME se da un viernes. El lunes, bueno, pues él ya el 31 de julio, él renuncia. Y al día siguiente, precisamente, él dice, busco la candidatura a la gobernatura. Esto, desde luego, como te decía, Arnoldo, pone una contienda en total inequidad para cualquier precandidato del PAN, y más para cualquier candidato de otro partido político que pretenda este mismo cargo. ¿Le ves parecido con otros casos? ¿Hay antecedentes? Entonces, este fin de semana estuvo en Guanajuato un panista, no recuerdo el nombre, dando un curso sobre el tema de las nuevas reglas del INE, y él hablaba específicamente de que en Colima un candidato aspirante, que era el Secretario de Desarrollo Social de Colima, fue impedido por el INE. No tengo fresco el caso, no sé si lo tengan ustedes. Bueno, en este momento no lo tengo. Porque del MASO era funcionario federal, aunque se volcó el gabinete de Peña Nieto a hacer campaña en el Estado de México. Así es. Mira, aquí, por ejemplo, estamos nosotros retomando qué es lo que dice la Constitución en su artículo 134. Hay que recordar, Arnoldo, que esta Constitución fue reformada en el 2007, y el espíritu precisamente de la reforma de esta Constitución habla precisamente del no abuso o no uso de los recursos públicos de un Estado, de un gobierno, para favorecer a algún personaje en especial o algún partido político en especial. El artículo 134, que lo retoma después el Congreso del Estado y lo hace suyo en la Constitución Política del Estado de Guanajuato, dice más o menos, los servidores públicos tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. Y la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación, debe de tener carácter institucional y sus fines deben de ser fines informativos, fines educativos o fines de orientación social. De ninguna manera lo dice la Constitución, ambas constituciones. No deben utilizarse nombres, no deben utilizarse imágenes, no deben utilizarse voces o símbolos que impliquen, en algún momento dado, la promoción personalizada de cualquier personaje público. ¿Y en qué incurrió, Diego? ¿Qué encontraron ustedes de esto? ¿Qué faltas? En todo. ¿Usaba su imagen? ¿Usaba su nombre? Usaba su imagen. Si nosotros, si revisamos precisamente las denuncias que se presentaron, la que se presentó en específico ante el Instituto Estatal Electoral de Guanajuato, bueno, pues ahí nos damos cuenta de cómo fue usando su figura. Hay una revista digital, la 021. 012. 012, perdón. Donde él aparece... A menos que la pongas a otra, pero es a la que conozco. Perdón. Pero donde él aparece promocionando y donde poco habla de... O sea, no tiene nada que ver con cuestiones informativas, no tiene nada que ver con una orientación social. Más bien tiene que ver... Que no tendría por qué hablar personalmente, ¿no? Así es. En caso de que fuera un avance del programa. Exactamente. ¿Y de qué habla ahí? Bueno, pues habla prácticamente de una promoción muy personalizada, en pocas palabras. El tema que la AM publicó en su reportaje de este video, que es una entrevista a CNN reproducido y en las tabletas que se les dan a los encuestadores del programa, ¿eso también incurriría en una falta de este artículo? Pero por supuesto que sí. Él ha dicho, a ver, Alma, que le quieren pegar. Que como ven su proyecto muy fuerte y se está consolidando, pues que esto es un asunto mediático. ¿Qué opinas de esa defensa? Mira, si estuviera fuerte no hubiera necesitado los 8 mil millones de pesos que le metieron a su secretaría, ¿no? Yo creo que ha sido una construcción de una candidatura que no es sólida en lo más mínimo, que por el contrario es casi una imposición del gobernador del Estado, como se ha visto. ¿Incurren responsabilidades el gobernador cuando él permite que esto ocurra con un programa del gobierno que le encabeza? Por supuesto que sí, porque él es la primera figura responsable de lo que suceda en su gabinete. Y si en su gabinete se está dando cuenta que hay violaciones evidentes al artículo 134 constitucional y 122 del Estado de Guanajuato, él es el primer responsable, por supuesto. ¿Lo están incluyendo en las demandas? Lo estamos... sí, sí se están incluyendo. Bueno, porque aquí aparte de posible asunto electoral, de delito electoral, de faltas electorales, estaríamos hablando también de otro tipo de responsabilidades, las que competen al buen uso de los recursos públicos. Exactamente. Mira, el tema del uso de los recursos públicos es un tema muy delicado. Muy delicado cuando estamos hablando de que en esta secretaría se manejan tanto recursos federales como recursos estatales. Los recursos federales son un recurso federal que si lo malversas, que si lo utilizas de una manera equivocada, aunque no te haya... aunque el funcionario público no haya dispuesto de él para uso personal, por así decirlo, que no se lo haya robado, aún así se considera un desvío de recursos. Entonces... Y si compró algún el doble de lo que podía haberlo conseguido, hay un daño al erario. Hay un daño al erario, exactamente. Y bueno, finalmente, finalmente, Arnoldo, estamos llenos de ejemplos, de malos ejemplos que tenemos en todo el país. A lo largo y ancho del país existen 16 gobernadores que están unos señalados, otros ya en procesos judiciales, por una serie de malversaciones de fondos. Entonces, finalmente, hay que recordar algo. Los recursos públicos son públicos, nos pertenecen a todos y son para el bien de todos, para el bien común. No es para el bien del gobernador, no es para el bien, en este caso, de Diego Sinue y su campaña electoral. No es para el bien de una familia en lo particular, es para el bien común. Y cuando hablamos del bien común, estamos hablando del combate a la pobreza, estamos hablando de mejores calles, de más seguridad, que es lo que carecemos en este momento. ¿Qué posibilidades de que prosperen las denuncias? Ustedes ya vieron qué pasó en el Estado de México, han visto cómo está funcionando el INE, contra el que hay muchas críticas, el Instituto Electoral de aquí, bueno, pues al final de cuentas es parte del INE, demandaron en la Procuraduría de Justicia de la República, que tampoco se ha caracterizado mucho por su eficiencia, con muchos casos. ¿Qué suerte esperas que le corra a las denuncias? ¿Cómo van a estar pendientes ustedes de que algo pase ahí o no? Mire, pues en primer lugar estaremos monitoreando cada situación que se esté presentando y nosotros tenemos finalmente que hacer algo, Arnoldo. Independientemente de que las instituciones hagan o no su trabajo, que ese es asunto de ellos y que en su momento se verá si hicieron o no su tarea, no hay que adelantar tiempos, creo yo. Sin embargo, aquí lo más importante es que nuestro partido como Morena, como una izquierda responsable, como un partido político que no está al servicio del poder y ante un escenario en el cual Guanajuato no tiene, desgraciadamente, partidos políticos que hagan un sobrepeso efectivo importante. Creo que la labor de estar denunciando esto públicamente y ante las instituciones que corresponden es una tarea elemental que tiene, o sea, que no podemos eludir como partido político de oposición. Porque vemos, por ejemplo, un Congreso del Estado de rodillas. Vemos instituciones que están al servicio, obviamente, del sistema. Y otra serie de circunstancias que tampoco favorecen en otros temas. De tal manera de que es importante que haya voces que señalen lo que no es correcto, lo que no está bien, independientemente. Dios quiera que todo esto prospeje. Oye, cerramos el capítulo, digo, si no, pero preguntarte cómo va Morena, cómo va estructurándose hacia 2018. Claro que sí, claro que sí, por supuesto. La construcción de candidaturas, ¿cómo va? ¿Es temprano todavía o ya están trabajando en eso? ¿Están ya en todo el Estado implantados? Mira, ya estamos en todo el Estado, estamos en los 46 municipios. Se está trabajando también a través de los... Tenemos enlaces locales, tenemos enlaces federales, tenemos delegaciones municipales, a través de las cuales, precisamente, estamos trabajando de manera muy intensa, como te decía en la ocasión anterior, a ras de tierra. En este momento ya tenemos 3.147 comités de protagonistas del cambio verdadero en todo el Estado. Y estamos ahorita en la etapa de que estos comités tomen protesta, ya cada quien está haciendo su labor y su trabajo, respecto a que estos comités empiecen a cobrar vida y empiecen también a ser un factor de comunicación del cambio verdadero y del nuevo proyecto de nación que Morena propone para nuestro país. Me llamó tu atención tu crítica al Congreso. Bueno, pues ahí está la experiencia de un diputado que ya no lo es de Morena, que lo fue y que fueron parte de este estar de rodillas frente al Ejecutivo. ¿Qué hacer para 2018? ¿Van a tener buenos candidatos a legisladores, a gobernador quién o a gobernador a quién? Bueno, a lo mejor estaríamos ahorita adelantándonos a los tiempos. Yo sí quisiera esperar los tiempos que sean... ¿Pero están trabajando en construir perfiles? Sí, sí, sí está trabajando muchísimo en esta construcción de perfiles y en la revisión también de los perfiles, de tal manera que puedan llegar los mejores hombres, las mejores mujeres y que defiendan la causa de Morena, ¿no? Hay que recordar que Morena está en contra total y absolutamente de la corrupción, que es uno de los temas que nos tienen a nuestro país totalmente fragmentado, totalmente debilitado y en una crisis en este momento. Me imagino que estás al tanto de la polémica que ya en redes surgió con fuerza en torno a la posible candidatura de Antares Vázquez a la gobernatura del Estado, una candidata mujer, me imagino que un poco siguiendo el perfil de Delfina. ¿Qué dice el partido de esto? Bueno, como... Digo, de todo, en pro y en contra. Yo leí en Facebook y leí en Twitter algunas cuestiones, pero siento que levantó algo de vapor la polémica, ¿no? Sí, mira, como dirigente estatal yo sí quisiera abstenerme de cualquier comentario a favor o en contra, porque no me corresponde a mí, sino que en un momento dado le correspondería a nuestra militancia poder tomar una decisión. ¿Cómo van a elegir? Ya se definió cómo se va a elegir, candidato a gobernador. Mira, en el Consejo Nacional hace tiempo se tomaron algunas decisiones donde el Consejo Nacional toma la decisión y le pide a los consejos estatales que intervengan para tomar este tipo de decisiones. ¿De daso o no de daso de Andrés Manuel? No, de ninguna manera. Es una pregunta políticamente incorrecta, pero a veces se percibe que hay una gran influencia del presidente del partido. Sí, te entiendo. Pero no, 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 de ninguna manera. Por el contrario, uno de los ejes que considero que se tomó en cuenta, que dejó muy claro nuestro máximo líder, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, es descentralizar las decisiones de todo tipo de candidaturas o de aspiraciones en este momento, porque no estaríamos hablando de candidaturas, sino aspiraciones y posibles candidaturas en lo posterior. Muy bien. ¿Cuándo viene López Obrador a Guanajuato? Muy interesante. Mira, lo vamos a tener por aquí el próximo 19 de agosto en Santiago de la Unión y en San José y Turbide, próximamente el 16 de septiembre, en San Felipe y en Dolores Hidalgo y en octubre en Manuel Doblado, Cuerámaro, Guanímaro, Pueblo Nuevo, Jaral del Progreso, Tarimoro, el 21 de octubre... ¿León cuándo? ¿León? Digo, para invitarlo a la revista de La Una, ¿no? ¿Sería? Sí, estaría sumamente interesante que estuviera por aquí. Claro que sí, con todo tu auditorio. Mira, en este momento, la estrategia... Acaba de estar aquí, ¿no? Sí, acaba de estar aquí, exactamente. Pero ahorita la estrategia del licenciado Andrés Manuel y la estrategia de Morena es enfocarse a toda la zona rural, a toda la zona de los pequeños poblados, de esta parte de estas comunidades o municipios pequeños, en donde, por desgracia, el PRI hace de las suyas, o el PAN hace de las suyas, con la compra, así es, con la compra del voto. Eso se vivió, se vivió en el Estado de México, y a raíz de eso se decidió que hay una estrategia de visitar, de parte del licenciado Andrés Manuel López Obrador, 119 municipios, principalmente del norte, y con características rurales. En nuestro caso serían 25. 19 de agosto es en San José Iturbide. San Diego de la Unión, San José Iturbide. Alma, muchas gracias. La información sobre lo que pasa con la denuncia, pues es importante, estaremos en contacto contigo para darle seguimiento. Claro que sí, muchísimas gracias. Son dos denuncias. Son tres. Tenemos una en el IEJ, PGR, ya acabamos de presentar una en la Procuraduría General de Justicia del Estado. Esta es nueva. Esta es nueva. Con los mismos, ¿qué están imputando en la Procuraduría Estatal? Lo mismo. El indebido uso de los recursos públicos, que se le llame a comparecer. Se está pidiendo que la Fiscalía investigue todas y cada una de las facturas que se utilizaron en la Secretaría de Desarrollo Social, en especial en el programa Impulso, la bitácora de uso de vehículos, facturas de gasolinas, uso de vehículos y uso de otro tipo de transportes, informes de estados bancarios, como el helicóptero. Así es. Muy bien. Bueno, en la Procuraduría de Justicia del Estado. Entonces, esto es nuevo. Esto yo no lo tenía. Esto es el día de hoy. Hoy la presentaron. Hoy la presentaron. Fue el día de hoy. Sí, aquí la traen. Sí, aquí la traen. Muy bien, bueno. Tuvimos una exclusiva. A ver, permíteme, para echarle una queda. Ya tienen número de expediente, me imagino, ¿verdad? Bueno, esta es la denuncia que presentaron el día de hoy. Morena en contra de Diego Sino Rodríguez Vallejo en la Procuraduría de Justicia de Guanajuato. Vamos a ver qué hacen con ella sus excompañeros de trabajo. Gracias, Alma. Muchas gracias. Alma Alcaraz es la Secretaria General del Comité Ejecutivo Estatal de Morena. Yo regreso, tenemos información y la mesa de zona de juego en un momento más.